La Lealtad Le dan una pista, le dicen el Tony El señor de la bolsita En la zona del 686, capital Cachanilla Amistades allí en Culiacán y son horas de arriba Y al final es por la misma causa Cuidar la frontera y proteger bien la baja Con Pacheco seguimos en uno, aquí estoy a la orden Por el charco y por el calorón, aquí por un 611 La confianza también agradezco No voy a fallarle, no voy a entender el puesto Esa noche salieron las noticias que ya les contemos Por la calzada de la aviación nos mataron al meño Gran ofensa, pegaron muy duro Y que quede claro, van a pagar la seguro En los antros también las privadas, no falta el relajo Con los Chaires y Nueva Legión, los corridos sonando Palos cales, palas entiestadas Yo me pico solo, lo hago sin descuidar na' Un morral, el porte Calvin Klein, el ruido de los Blackberries Un whisky con agua mineral para entrar en ambiente Soy Antonio, el sonoro arraizado Me dicen el Tony Y en Chicali estoy plantado